Podés salvar hasta tres vidas. 0800-222-1002 emsal.gov.ar Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Gracias por ver el video. Y Claudio Rabinovich. Esta tarde la tenemos a Zulma. Acá estamos. Con frío, pero venimos. Acá está muy lindo. Por supuesto. Así que sí, hoy fue un día muy frío. Seguro, aquí estamos. Yo lo sentí bastante. Bien abrigadas vinimos. Bueno, si quieren ver y escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo, pueden hacerlo ingresando en hashtag enciclopedia radial. Y nos pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. También lo pueden hacer al WhatsApp de Zulma, que es 11-5704-7870. Eso. Bien. Esperamos, esperamos. Tenemos un invitado. Así es. Después ya les vamos a contar. Bueno. Después lo presentamos. Vamos con el femenile. Bueno. Alfred Joseph Hitchcock. Alfred Hitchcock, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Nació un... Ay, yo tengo mal la fecha ahora. Bueno, un día como hoy, de 1899, en Leighton Stone, Londres, Inglaterra. Director de cine y productor nacionalizado estadounidense. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y del thriller psicológico. Tras una exitosa carrera en el cine británico, en películas mudas y en las primeras sonoras, que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra, Hitchcock se trasladó a Hollywood en 1939. Bueno, había empezado a trabajar en la industria cinematográfica, primero como publicista para la Paramount y pronto como guionista y ayudante de dirección. En 1925 se trasladó a Alemania, donde tuvo la oportunidad de trabajar como ayudante de dirección en los estudios UFA y entrar en contacto con el expresionismo alemán. Bueno, su esposa Alma Reville, una mujer de talento y experiencia en el mundo del cine, pronto se reveló como una de las más importantes colaboradoras. Se convirtió en uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos. Llevó con arte a la gran pantalla la intriga, el misterio o el suspenso en films como Psicosis, Los pájaros, Un crimen perfecto, La ventana indiscreta, Vértigo, Asesinato o Sabotaje, películas que ya pasaron a la historia y que se convirtieron en clásicos del cine. Tuvo algunas musas, todas ellas rubias como Ingrid Bergman, Grace Kelly o T.P. Hedren y trabajó con artistas como Salvador Dalí, quien diseñó secuencias para la película afrodiana Recuerda. Su primer film en Hollywood, Rebeca, fue adaptación de una novela de Daphne du Maurier, protagonizada por Laurence Oliver y Joan Fontaine. Fue un éxito rotundo, tanto en la crítica como en público. A partir de este momento y durante las tres décadas siguientes, Hitchcock dirigió películas en Hollywood a razón de una por año, reservándose en todas ellas una breve aparición, un cameo, siempre sin diálogo. Siempre aparecía él en alguna secuencia. A partir de 1948 se convirtió en su propio productor y desde los inicios de la década de 1950 pudo contar con elevados presupuestos y con los mejores actores y actrices de Hollywood, alcanzadas ya la fama internacional. Además, todas las películas de Hitchcock llevan el sello particular de su estilo, cuya influencia ha llegado a muchos otros directores, entre ellos algunos miembros de la Nouvelle Vague, como François Truffaut y Jean-Luc Godard. Gracias a los cameos en muchos de sus films, las entrevistas, los avances publicitarios de sus películas y el programa de televisión Alfred Hitchcock presenta, el cineasta se convirtió en un icono cultural. Falleció en Los Ángeles el 29 de abril de 1980 y estaba trabajando en los preparativos de una última película de título The Short Night. Bueno, así lo recordábamos, que es un genio del cine. Es una historia bastante estupida, interesante. Y bueno, que fue un... Ha roto con muchas... Claro, en un montón de cosas, sí. Claro, sí, sí, sí. Y que influenció, bueno, en hablar a todos los que... Bueno, y dejó una trayectoria que justamente vos decías... Varios han tomado sus metodologías y sus formas, ¿no? Claro que sí. Así que, bueno. Bueno, ahora pasamos a nuestro invitado de hoy. A nuestro invitado. Nicolás Gustavo Ramos, bienvenido. Hola, Nicolás. Gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por invitarme. Y bueno, y vamos a... Creo que vamos a seguir un poquito con el tema del arte. Ah, sí. Cine, la televisión, la publicidad, todas esas cosas, me parece, ¿no, Nicolás? Sí, ya nos va a contar. Bueno, les decimos a nuestros oyentes que... ¿Quién es Nicolás Gustavo Ramos? Es actor, clown, mimo y docente. Nació en Lomas de Zamora. Bueno, él egresó como técnico electrónico. Fue también ganador nacional y provincial en velocidad de postas. Hizo curso de guardavidas y timonel en Brusaco. Y docente por el Instituto Superior de Formación Docente Nº 18. Trabajó en el Instituto Municipal del Deporte de Lomas de Zamora. Especializado en discapacidad y rehabilitación. Y la carrera de actor en la Escuela de Arte Dramático del municipio. También estudió canto y danza. Y, bueno, nos cuenta que realizó un viaje de dos años por Argentina, Uruguay y Brasil. Ahora no, le vamos a preguntar y va a profundizar más en... Múltiples actividades. Hicimos un resumen, claro. Bueno, Nicolás, en realidad nos gustaría que pudieras contarnos algo, cómo te iniciaste. Y yo creo que mucho el tema de la publicidad es muy importante, ¿no?, en tu trayectoria. Exactamente. Bueno, sin ir más lejos, recién venía de una productora justamente de casting para un comercial que se realiza en Uruguay. Estoy cruzando los dedos para que... Para que salga. Seleccionado. Claro. No voy a decir la compañía, pero es una compañía que cumple 75 años en Uruguay. Bastante conocida. Y tiene un poco que ver, un poco con mi persona, porque, por ejemplo, este personaje decía tener 75 años, pero el aspecto es de una persona joven. También, entonces, como que entre mis amistades siempre me han dicho que tengo un poco alma de viejo, ¿no?, por las cosas que he elegido vivir por ahí, ¿no?, de lo que estamos hablando. Puede ser un halago eso, ¿no?, si tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, como decía Zulma, trabajé en diversos ámbitos, no por el azar, sino porque realmente quise hacerlo y formarme así, porque mi concepción desde una temprana edad era, bueno, quiero ser un profesional multidisciplinario, de poder lograr desarrollarme en múltiples actividades, no solo porque me gusta estudiar o por la experiencia laboral, sino porque aparte vivimos en Argentina y ya sabemos cómo es, ¿no? Hay que intentar hacer de todo. Hay que estar preparado por 20.000 cosas. Pero siempre dentro, yo digo, dentro de un marco que tiene que ver con el arte, con la creatividad, con también, con la educación física, claro, colaboral y espiritual, ¿no? Artístico y docente. Claro. Creo que esas son las dos grandes ramas por las cuales, digo, podría sintetizar un poco mi formación. Claro. La parte técnica, bueno, ha sido la parte secundaria, ha sido elegido, el colegio, yo antiguamente, en realidad, hice parte de la secundaria en el Sagrado Corazón que está en Banfield, así que le mando saludos a los amigos que me deben estar escuchando por ahí, a la gente de Zona Sur. Y después decidí cambiarme al Instituto Tecnológico San Bonifacio, que está ahí cerca del Parque de Lomas, junto a la pista de atletismo, digamos, no es casual también de que haya realizado deportes en esa pista. Yo hacía, como les contaba, ustedes habían hablado ahí, yo era atleta de la escuela y luego fui atleta del municipio y luego pasé a ser docente del municipio. Ah, claro. Entonces, la carrera fue un poco por ahí, digamos. Claro. Primero hice la tecnicatura electrónica, mientras practicaba deportes, que ahí fui donde conseguimos ser campeones provinciales y nacionales de atletismo en posta 4% en velocidad. O sea que, ¿vos qué hacías específicamente? En principio, en la escuela era la tecnicatura electrónica y nosotros en la parte física nos formábamos en todos los deportes. Yo después luego elegí volei, que era lo que me gustaba, digamos, como deporte colectivo. Y dentro del atletismo, el único deporte colectivo que hay en velocidad es la posta. Entonces, hacía velocidad, salto en largo, salto en alto, lanzamiento de jabalín, hacía todos los deportes, pero los que mayormente competía eran en velocidad, que era lo que más me gustaba. Bueno, el físico te da para eso. Y claro, era entrenamiento. Era entrenamiento, claro, de lado, para esa edad era bastante alto, flaco, siempre fui muy flaco, nunca fui muy musculoso, grandote. Claro. Pero eso me servía, obviamente, para ser atleta, digamos, en velocidad, más que nada. Y bueno, nosotros fuimos la última promoción que ganó la medalla dorada y la copa para el municipio de Lomas de Zamora. Incluso después, como docente, logramos con ahí el compañero, y que era secretario de la parte de deportes, Néstor Gauto, que es un gran maestro mío, me ha enseñado muchísimo justamente de discapacidad, se dedicaba, especializaba en discapacidad. Fue el año en que más se llevó delegaciones de Lomas de Zamora a los Juegos Evita y los bonaerenses. Ajá, los Juegos Bonaerenses. Sí, los juveniles y para discapacidad, incluso. Claro. Que fue sobre lo que yo me especialicé, digamos, al terminar la Tecnicatura Electrónica. Había decidido ingresar en la facultad de la UTN, yo hice un tiempo en la UTN. Ah, claro. Pero allí en la parte técnica. Claro, en la UTN hice Ingeniería en Sistemas, cursé Ingeniería en Sistemas. Un poco también porque mi padre, digamos, yo vengo de familia que no es del ámbito artístico, ¿no? Del ambiente artístico. Mi madre es amada de casa, mi padre es técnico en telecomunicaciones y yo siempre como que mi casa mamé esa parte, ¿no? Del trabajo. Lo que tenía que ver más con taller, construcción de cosas. Por ahí viene la parte autodidacta o esto de la curiosidad, como vos decías, de diversos ámbitos. De mi abuelo, de mi padre. Viene por ahí. Y entonces un poco creo que se ve que como mandato familiar por ahí, ¿no? A veces se dice, bueno, voy a intentar seguir esta carrera, a ver qué me sucede. Yo mientras tanto trabajaba en Siderar en Planta Canin, en una metalúrgica, como técnico, en mantenimiento y laboratorio electrónico de mediciones. Y bueno, y un día me quedé dormido, yo en ese momento tenía auto, me quedé dormido volviendo de Lugano, yo estudiaba en Lugano, volviendo para la zona sur. Me quedé dormido en el auto y yo en esa época fumaba, me acuerdo que fumaba. Me quemé con el cigarrillo en el auto, en la autopista y cuando me desperté a los segundos, porque fueron segundos, dije, no, yo esto no puedo continuar así. Estaba durmiendo muy poco tiempo, soy de dormir poco, pero dormía cuatro horas por día. Entraba a la fábrica, es una idea, me levantaba a las cuatro de la mañana, entraba a la fábrica a las seis, salía a las seis de la tarde porque había parada de línea. Así que si alguno es trabajador, operario sabrá lo que es eso, de seis a seis. Y de ahí me iba a Lugano a las ocho hasta las once de la noche aproximadamente. Y bueno, a las doce era que estaba retornando yo a mi casa. Cuatro horas por día durante casi un año fue duro. Y ahí dije, bueno, no, evidentemente no quiero estar acá, no me imagino mi vida dentro de cuatro paredes. No, a ese ritmo por ahí que sí, porque yo siempre, tú, un ritmo así, un cierto timing para hacer varias cosas. Pero bueno, para ser multifacético realmente es necesario andar corriendo de un lado al otro, ¿no? Claro, los horarios que se superponen, bueno. Sí, sí, una máquina aceitada tiene que estar porque si no las cosas no se suceden, ¿no? Y hay que hacerlas para que esté presente, ese es el tema también. Lo difícil de estar presente a pesar de hacer varias cosas, ¿no? Que eso es lo que se va ganando con el tiempo. Por ahí cuando uno es joven es más, ¿no? Es la velocidad de vivir en esa vorágine. Y uno pensar que uno es joven y puede hacer absolutamente de todo. Después cuando uno va entrando en edad 25, 30 y más, y se da cuenta de que las cosas, bueno, vamos a darle más tiempo, ¿no? Más madurez a ciertas cosas. Bueno, entonces lo que pasó fue que me desperté y dije, bueno, no, esto no voy a continuar por este camino. Yo ya seguía, la semilla había aprendido obviamente con el deporte, entonces dije, bueno, voy a empezar a ser el profesor de Educación Física, ahí en el Instituto 18 en Banfia, que a fin de año nos estamos reuniendo con los compañeros, con las compañeras ahí del instituto, para recordar todo lo del colegio de exalumnos que se va a reunir por primera vez. Y de ahí es tu profesión docente. Y de ahí, claro, mi profesión docente es de ese instituto, al cual yo le debo también la especialización en discapacidad, porque el Instituto de Banfield, digamos, tenía y tiene en ese momento un trayecto formativo orientado hacia la discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? Porque si vos estás hablando de, digamos, educación física, distintos tipos de, no sé, de juegos o de... Deporte adaptado. Deportes, claro. Sí, no había una especialización única de la discapacidad. Primero había un estudio, digamos, la discapacidad era como el eje troncal y a partir de ahí nos tocaban hacer las prácticas. A mí, por suerte, me tocó en el Instituto Municipal del Deporte en Lomas, una de las prácticas, también tuve prácticas en aula, pero las que mayor me tocaron han sido ahí en la pileta del municipio de Lomas de Zamora y en la pileta del Club Atlético de los Andes. Bueno, o sea, natación. Claro, exactamente. Y me tocó hacer las prácticas ahí. Entonces, como yo hacía... O sea, continuó, digamos, la vorágine porque yo hice el profesorado y entrando en el segundo año comencé a hacer la carrera de guardavidas y paralelamente a los fines de semana el curso de Timonel, digamos, de manejar embarcaciones. Bueno, a medida que va hablando, vamos escuchando y descubriendo más ramas. Claro. No, está todo relacionado. Claro, claro, claro. Pero quiero decir que son más ramas de especialización. Exactamente. Porque eso es evidente que te sirve. Y les voy a contar por qué hice todo eso, ¿no? ¿A qué va todo el hilo conductor de los trabajos? Claro. ¿Por qué te di eso? Bueno, la cuestión fue que continúe en la pileta más que nada y como está la pileta pegada a la pista de atletismo, se hace un trabajo en conjunto en el Instituto del Deporte. Entonces los chicos van tanto a natación como deporte de pista, ¿no? Y ahí son los deportes adaptados de atletismo. Entonces yo me especializaba en atletismo y en natación, que de hecho eran los dos deportes que también practicaba. Entonces empecé como, digamos, como practicante, después fue como una especie de pasantía que realicé, pues yo me quedaba más horas de las que me tenía que quedar para poder estudiar, para poder especializarme. Estaba en contacto directo con más de 400 personas por día, digamos, convencionales, lo que se llama, y con discapacidad, o sea, desde niños hasta personas de 80 años con, no sé, 5 bypass, operaciones de, no sé, amputados, problemas osteoarticulares, personas con asma y problemas respiratorios, les puedo nombrar un montón, digamos, patologías, lo que se llaman patologías, y, no sé, por el niño es con síndrome de Krillik, con síndrome de huesos de cristal, entonces pasé creo que por todas las. Las patologías en esos años. También sumado, yo daba clases en otra pileta en Lavallón, en Hipocampo, lo cual tengo muy gratos recuerdos, aparte de estar en otra pileta, entonces me fui especializando en eso, sumado que eso me servía para entrenar por lo de guardavidas, y bueno, en el último año de la carrera lo que pasó fue que me encontré con Danza Expresión Corporal, en el profesorado, habíamos elegido, nosotros podíamos elegir qué materia se daba, como es un profesorado, vos tenés la capacidad como alumnos de elegir... Claro, tenés opciones. Claro, de nosotros elegir qué trayecto formativo orientado era en ese momento, ahora tiene otro nombre, ¿no?, como cambian los programas pedagógicos, y bueno, estaba, bueno, Danza Expresión Corporal, Expresión Corporal teníamos ya el primer año, pero ahí este último año estaba más abocado a lo que era lo expresivo como escénico, digamos, de la danza, y eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, digamos. Desde chico leía, no sé, teatro, cine, que era lo que más me gustaba, no tanto televisión, pero sí teatro y cine, y siempre era de leer desde muy chico. Entonces fue como que desde los 12 años apuntaba a que en un momento quería viajar, digo, ¿no? Yo primero viajaba en los libros, y después quería viajar. Con los libros viajas. Entonces, este... Claro, otro tipo de viajes. Claro, leía mucho, leía muchísimo cuando era chico. Bueno, ahora retomé el hábito de lectura que tenía cuando era joven, uno siempre lo va perdiendo, ¿no? ¿Jóven? No, cuando era joven, digo, cuando tenía por ahí 10 años, ¿no? Bueno, escúchame, ¿qué tenemos que decir nosotros? Bueno, imagino que... Cuando era joven, madre. Podría sentarme a escucharla, la experiencia de ustedes es impresionante. Yo las escucho hace un tiempo ya en la radio, y desde que nos habíamos conocido acá con Zulma por medio de Marta, y escucho sus programas, y sí que, bueno, también estoy leyendo ahora un libro de Zulma, de Roberto Arle, cual soy, no digo fanático, pero soy admirador, entonces os voy a decir que podemos conversar otro día también de Roberto, si quieren. Y, bueno, para continuar, bueno, lo que pasó fue que empecé a hacer teatro, con Carlos Fernández, con Eduardo Nicolau, en Lomas de Zamora y en el municipio, en la Escuela de Arte Dramático del municipio, empecé primero un taller para adultos. O sea que esto lo tomaste después. Claro. Primero fue la parte de... Física y docente. Claro, exactamente. Física y docente. De hecho, cuando estaba haciendo el profesorado, había empezado a incursionar en el clown y en el mimo, a trabajarlo. Ajá. A trabajarlo mucho en la calle también. En ese momento uno... Yo andaba mucho en bicicleta, era el que iba a visitar a mis amigos, soy incluso el que va siempre a visitar a los amigos en vicio, haciendo el recorrido, ¿no?, de casa de amigo en casa de amigo, cuando uno hace 15, 16, 17 años, estoy hablando, uno tiene más esas libertades, entonces lo que pasó fue que descubrí que el teatro no había sido algo por acaso, ¿no?, en mi vida. No fue de casualidad. No fue de casualidad. Y me enteré, por mi abuela hace poco tiempo, de que tal vez haya sido por ella, porque en el año, creo que ella nació en el 35, y a los 20 años ella había querido hacer teatro y su padre no la dejó en ese momento, por las cosas que se decían de las actrices. Yo me entero de esto hace muy poco, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, estaba contando que lo que sucedió fue que yo empecé a hacer teatro ahí en Lomas, y empecé a entrenar esto del clown y del mimo mientras estaba trabajando en el profesorado y con amigos, empecé como bufón en realidad, y seguí como, y lo fui después amoldando a clown, que era lo que más me gustaba, y a mimo por teatro físico, y comencé, dije, bueno, si voy a comenzar con esto, tiene que ser como todo, como en serio, digamos, con seriedad, con profesionalismo, tiene, me tengo que poner las pilas y hacer la carrera, dije, ya fue. Y me metí en la carrera de Arte Dramático. Así que así fue como llegué al teatro, a través de estas personas, a través de la Escuela de Arte Dramático y principalmente de Eduardo Nicolau, de Carlos Fernández. ¿Pero seguías haciéndolo? Mientras seguía trabajando como profesor de Educación Física, y eventualmente como guardavidas, digamos. Mi gana pan iba por ese lado, yo daba clases, y entonces como la cursada es prácticamente como un secundario, la de Arte Dramático, es de lunes a viernes, me podía acomodar los horarios de clases, dando clases, ¿no? En pileta, entonces los iba manejando y corría de un lado al otro con la bicicleta, para poder enganchar los horarios y poder cursar y poder sobrevivir. Era en la misma zona. Sobrevivir. Claro. Claro, si todo dentro, bueno. Todo dentro de la misma zona. Guardavidas era en Bursaco, la Escuela de Arte Dramático es en Lomas, ahí en Mex, está entre Temperley y Lomas, y lo demás era todo en la zona Lavallol, Centro de Lomas, todo. Claro, de paso nos vamos enterando que en esa zona hay mucha... Mucha actividad teatral, mucha actividad física también. Claro, física, de todo tipo, porque estás hablando de las discapacidades, del aprendizaje o de la posibilidad de incorporar a los discapacitados haciendo determinadas actividades, de todo tipo, ¿no? Y en contacto con el arte. Claro, exactamente. Entonces, como que eso fue, dije, bueno, esto está presente en la docencia, yo creo que el arte está, es inevitable, está presente. Para mí, decir, la parte pedagógica o el arte es lo mismo. Y sí. Digamos, no lo puedo disociar. Y no, es cierto, ¿no? Pero yo creo que están unidos porque lo más importante tiene que ver con la unión, con la comunidad, con cómo se construye tanto el hecho pedagógico como el hecho teatral, ¿no? Claro, claro. Con cómo, como sociedad, como comunidad, cómo lo construimos. Y me parecía inevitable en la docencia incorporar esa parte, esa mirada que tiene el arte, ¿no? Que es diferente a una mirada que quizás tiene lo pedagógico en discapacidad, que muchas veces se mira tan solo la parte patológica, digamos, ¿no? Claro. Hay gente que solo le da como más importancia, más relevancia a eso. Y eso termina perdiendo, claro, termina perdiendo toda la otra parte que yo creo que es lo fundamental y como el eje que siempre tuve en mi vida, que es, bueno, que es, para todo existe un método, ¿no? Para todo hay un método. Sí, sí. Y tengo que descubrir cuál es mi método para eso, cuál es el método mediante el cual yo le puedo enseñar a una persona que tiene una discapacidad o no. A cómo llegar a aprender esto y que se pueda valer por sí misma, ¿no? Brindar autonomía a esa persona y que pueda sobrellevar sus dificultades e incluso más, digamos, superarlas, vencerlas y poder tener esa seguridad, esa autonomía de vivir. Pero para eso tenés que tener creatividad y tenés que tener una amplitud de pensamiento que probablemente te lo haya dado toda esta cantidad de caminos que fuiste abriendo, ¿no? Acá, bueno, que después lo vas a, después de la música, este, acá, Juan Alberto de Campana dice que le interesaría que le digas algo acerca del mimo, cómo, cómo empezaste y qué características tiene. Ahora. Ah, bueno, después de la música, genial, entonces. Después de la música. Perfecto. Ah, bueno, bueno, este, bueno, sí, sí, contestarle nomás. Con el mimo, cómo, cómo empecé, en principio viendo películas y viendo cine, digamos, fanático de Buster Keaton, de Charles Chaplin, de actores de trabajo de teatro físico, que le llamo yo, o de la cinematografía muda, pero que tienen que ver con el teatro físico. Claro. Y empecé mucho copiando y mucho animándome a, cuando iba a las plazas, por ahí, a, no sé, los pibes, uno se junta en la plaza a tocar la guitarra cuando uno es más joven. Entonces, también la idea era, digo, bueno, ¿por qué si no se puede tocar la guitarra no podré hacer, inventar algo, un número, un sketch, algo? Entonces empecé a salir muchísimo, ir a los semáforos a ver a otros payasos, en ese momento había muchos payasos en los semáforos, en las plazas, este, en la calle, y empecé mucho a copiar, a través de justamente el mimo, tiene que ver con la mimesis, ¿no? Claro, y sí, y si copiamos, y demás. Entonces empecé más de como desde la experiencia práctica, digamos, fue como, para mí el descubrimiento fue a través de eso, y de ir a ver teatro, y de estudiar, digamos, de ser autodidacta, de por ahí tomar libros. Entonces, después pude conocer, hace poco tiempo, que ahora ha fallecido Igor Lerchundi, que ha sido un gran maestro de mimo, con el cual había establecido una amistad por otro amigo que tenemos en común, también mimo. Bueno, pero entonces ya tenías referentes. Sí, 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 tenía referentes, y referentes nacionales, que digamos, creo que no se pueden desconocer, el trabajo que hizo Igor Lerchundi junto a Escobar es muy grande. Entonces, también está la escuela de mimo, aquí la escuela argentina de mimo, del cual también tengo algunos amigos que he conocido haciendo varietés o números de teatro. Digamos, cuando ya había comenzado a meterme más en la carrera, comencé a hacer números los fines de semana, los viernes a la noche, los sábados. Pero hiciste carrera. Claro, hice la escuela de arte dramático, cuando hice la carrera de arte dramático, ya te estoy hablando años después, y a ver, será unos 10 años después de que comencé mi primer contacto, de los 12 años, de los 12, 13 años. Cuando comencé ahí fue, para mí fue maravilloso, digamos, poder ir a un escenario o ir en una plaza. Nosotros con la gente del profesorado organizábamos los días del niño, conseguíamos juguetes, organizamos una carmes en una plaza pública. Por ejemplo, recuerdo una en el partido Presidente Perón, en Guernica, que hicimos, que organizamos justamente con el profesorado, y entonces ahí pude hacer este número de bufón, de mimo, de crown, y hacíamos ese tipo de cosas nosotros con el profesorado. Y trabajabas mirándote al espejo. Al espejo, haciendo caras. Claro. Entrenar, bueno, eso, mirá, no lo había dicho, qué bueno que me lo recordaste. Mirarte al espejo haciendo caras, digamos, de entrenar horas entrenando los músculos de la cara, por ejemplo, estar haciendo muchas muescas, estirar, estirar el rostro. Para lo que es decir, hacer las cejas y entrenar, porque tenemos ahí una cantidad infernal de músculos en la cara, cientos de músculos en la cara, que a veces uno en la cotidianeidad no los usa, y son muy importantes en la expresividad. Bueno, luego en cine ha sido al revés, porque el cine es el gesto más ínfimo, que era el otro que me gustaba, entonces era la lucha constante entre un gesto que en la pantalla grande se amplifica muchísimo, y el gesto, ¿no?, en el teatro físico en general, en la calle, o sea, en un anfiteatro, o en un teatro mismo también, el gesto es amplificado. Es un poquito más exagerado, claro. Entonces, claro, ahí fue, que después te voy a contar cuál es el conflicto de esto de qué seguía, ¿no? Si sigo teatro físico, si sigo más por el lado de los cinematográficos, si sigo qué es lo que voy a hacer, porque son lenguajes diferentes, justamente, hablando de Hitchcock, que decías, él que inventó un lenguaje cinematográfico, y es un entrenamiento, bueno, vos, Zulma, lo sabés también, que sos cantante, actriz y un montón de cosas más, el lenguaje es diferente, digamos. Sí, 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 es distinto, cada uno tiene una especialidad y un algo distinto, porque vas manejando distintas partes del cuerpo, de la cara, la voz, y hablando de vos, nos gustaría que, después del cortecito, que cantaras. Bueno, pero todavía queda la parte de publicidad, ¿eh? Bueno, genial, entonces. Ah, sí. Bueno, vamos a escuchar este vals ahora, ¿sí? Bueno, ¿te parece? Sí. Bueno, pues. Bueno, pues. 健se. Bueno, pues. Gracias. Gracias. Una mirada en el tiempo y tenemos nuestro invitado Nicolás Gustavo Ramos, que en unos minutos seguimos conversando con él. Gracias. Bueno, y seguimos entonces con Nicolás, que todavía nos debes un poquito esto del tema de la publicidad, cómo te iniciaste, por qué quedó... Sí, 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 empecé a contar cómo comencé y ahí... Y después seguimos con un montón de cosas que, claro... También, todo tiene que ver con todo. Claro, son muchísimas. Y ahí voy. Claro, pero porque yo sé que esto de la publicidad te dio un campo muy amplio, tanto acá como afuera, ¿no? Claro, esto en ese momento de entrenamiento fue lo que sucedió, entonces ahí ocurrió una cosa, o continuaba dando clases y o comenzaba esta carrera como actor y dije, bueno, ahí sí, no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo porque, digamos, por una cuestión de seriedad, una cuestión de compromiso, yo no me da la cara para decir a una persona, mira, mañana no vengo porque me voy de viaje al lado o me sale, entonces dije, bueno, si me voy a tomar esto en serio, voy a comenzar a hacer carrera en actuación y dije, bueno, el teatro es bastante difícil vivir, dije, bueno, ¿qué es lo que más o menos puede llegar a generar un ingreso para sostener...? Yo ya vivía solo, digamos, tenía mis gastos, ya hace tiempo ya vivía solo en ese momento, pero digo, ya tenía mis gastos, tenía obviamente que mantener un alquiler, comer, entrenar, ensayar, ese montón de cosas, y vi que la beta de la publicidad era difícil el ingreso, siendo que no venía de una familia, obviamente, que tuviera dinero o que fuera del ambiente artístico, pero dije, bueno, es una posibilidad, vamos a ver si el método por este lado funciona, y en el 2011 hice la primera publicidad, que había sido para unos calditos, tampoco voy a decir el nombre de la marca, y a partir de eso, bueno, se fue generando un espacio en lo que era en actuación como extra dentro del cine, también, este, de a poco, así, fue, si me preguntan cómo fue, bueno, armé un currículum, me saqué unas fotos, este, con un amigo fotógrafo, le pagué, obviamente, no es que uno dice, no, me saco unas fotos con un amigo, no, no, le pagué, este, y bueno, con esas, con esas fotos de book, en ese momento solo te exigían book, no te exigían reel, ahora exigen reel, que es una especie de compilado de videos de tus actuaciones, ¿no? En ese momento uno podía, este, acceder a trabajos por fotografía y con tu currículum, y bueno, armé un currículum con fotos y demás, y con algunos videos, este, incipientes videos, porque en ese momento YouTube estaba medio, recién arrancando, y así comencé a enviar mails, como si fuera una ametralladora de mails, todos los días, 30 mails por día, así prácticamente, golpear puertas, este, y patear bastante, y de a poco me fui, digamos, metiendo en el mundo de la publicidad, gracias también a que, obviamente, productoras de casting empezaron a ver mi trabajo, y es una rueda también, a medida que van viendo tus trabajos actorales, y en otros ámbitos, yo paralelamente hacía cine, este, hacía teatro, este, y demás, este, radio en ese momento, entonces, bueno, se ve que a partir de ver esos trabajos y ver la performance del cine, y que, bueno, me empezaron a llamar más, y, y bueno, dije, voy a empezar a especializarme en esto, Claro, pero había posibilidad, tenías posibilidad, porque estabas en varias cosas que están relacionadas, Claro, claro, sí, 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 sí. El actor, el publicista, el que, el que hace esas cosas, ya tenía lo, el trabajo del mimo, es decir, muchas cosas que hacen a la flexibilidad de, eh, tomar un personaje, de moverte. Claro, sí, sí, la, la transferencia, la, la forma en que uno pasa de un personaje a otro. Claro. Este, la memoria también, ¿no? Ah, sí. Claramente, la memoria, la capacidad de improvisación, que a pesar de lo que muchos creen, para tener capacidad de improvisación hay que tener mucha experiencia, entonces mi preocupación también era esa, yo tengo que adquirir la suficiente experiencia, para, si me toca improvisar algo, tengo que sentirme, digamos, seguro cuando lo, lo, lo voy a hacer. Entonces también era, era por ese lado el trabajo. Y así, la, la publicidad, más allá de que, como siempre digo, a mí lo que más me gusta es el, el teatro o el cine, ¿no? Porque creo que ahí uno puede desarrollar un personaje, las transiciones son otras, este, los momentos dramáticos son otros. El mensaje también, ¿no? La publicidad es muy linda, pero bueno, obviamente como uno sabe, ¿no? Como las bambalinas o el detrás de cámara, o lo que, o a lo que apunta la publicidad por ahí, no es tan bonito como mensaje poético que puede tener una obra de teatro. Claro, pero lo que pasa es que por ahí a lo mejor la publicidad te da la posibilidad de hacer esto otro. Exactamente. No, que económicamente no. Claro, claro, que, 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 que por el teatro sería imposible. Te lo puedo decir cualquier actor, actriz de teatro, este, que sea comercial o por ahí, no sé, acá mismo del San Martín, que, que estamos muy cerca, que, que vivir del teatro es una cosa, es una utopía, ¿no? Sí, claro. Este, este, eh, entonces fue, como vos decís, una puerta para, para, para poder desarrollar justamente lo otro, hacer publicidad para poder hacer teatro o cine. Este, y, y, y también reconozco que, que estoy conforme igual con el trabajo que he hecho en publicidad hasta ahora, los personajes que me han tocado. Ah, bueno. Eh, digamos, los guiones, los directores, lo que pasó ahí fue que, hubo directores que también con los que yo he trabajado, que después, este, por ahí si tienen que hacer una nueva producción, eh, llaman a la productora para que yo concurra a casting. O sea, no es esto que uno dice, bueno, entonces por ahí, después de tantos años uno tiene cierta palanga para que directamente uno dice, ah, qué fácil, a veces firmás y vas. No. No, digamos, nunca me tocó, tampoco lo haría, este, no lo hice hasta ahora, no lo haría, no es, no es mi forma de trabajar, siempre me he presentado a casting, que casting, para los que, para ahí no son del mundo del teatro, es como una prueba, es un trabajo, digamos. Claro. Casting es un trabajo, uno va, se presenta en una fecha, en un horario, le dan un personaje, le dan, o no, a veces no te dan texto, a veces te lo dicen en el momento, este, o se mete presión. Claro, claro. Entonces, este, te dan, bueno, un guión, este, en general, no, ahora dicen del vestuario, digo, yo cuando recién arranqué, eso no lo, no lo decían muchísimo, pero es importante, ¿no? Claro, también, ayuda. Entonces, yo empecé a estudiar, bueno, estudiaba colorimetría, estudiaba para ver los colores del vestuario, si tenían que ir con la marca, empecé a ver ciertas cosas, este, la gama de colores, de la vestimenta, de qué gama de colores es el producto para yo poder vestirme y ser igual, estudiar psicología de los colores. Pero empecé a estudiar un montón de cosas para ver cómo podía ser, este, sin representante, porque no lo tengo, de hecho, hasta ahora, cómo podía ser para, este, ingeniármela para poder, este, entrar, ¿no? En definitiva. Convengamos que sos inquieto, ¿no? Sí, absolutamente. No puedo pagar. En definitiva, esto de la publicidad no es que uno hace cualquier cosa, es decir, todos los trabajos que llevaste adelante tienen una carga de responsabilidad muy grande. Sí, 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 sí. Es decir, aparte de la creatividad, una responsabilidad muy grande, y esto de ponerse a estudiar y profundizar, bueno, yo creo que por eso que este éxito, que podríamos decir éxito que vos vas teniendo, ¿no? Y que te llaman de un lado, después te llaman de otro, porque van viendo toda tu trayectoria y cómo te desarrollás, cómo te desenvolves, así que es importante esto, tener en cuenta que no es cualquier cosa, no es decir, voy, voy a un casting, te presento. Claro, que voy a decir, no es por acaso. Sí, sí. Bueno, en principio igual hay que tener no solo la voluntad, sino también el ánimo para ir a un casting. A veces mucha gente no se presenta y yo le digo, no, no, andá, presentate, así, tengas miedo, ansiedad, lo que sea, andá, andá porque es una experiencia, o sea, que tenés que vivir, que tenés que, por más de que no te guste o por ahí te gusta, pero estás nervioso, tenés que ir igual para poder sacar una conclusión, aprender, digamos, porque lo fundamental es el aprendizaje que uno tiene. Además, a ver si te gusta, si no te gusta, si te sentís cómodo con eso, porque son todas experiencias que te ayudan a ver cuáles son tus gustos, tus posibilidades. Claro, y por ahí te perdés de conocer, yo he conocido un montón de directores y duetos de directores, ahora se da mucho el dueto de directores, ¿no? Van dos directores, son los que se hacen cargo de un comercial o de una película y conocí muchísimos directores, este, geniales, digamos, fenomenal, los últimos, en este último tiempo han sido uno como mejor que el otro, te dan lugar para, para, para poder crear, ¿no? Más cosas del personaje, gestos, últimamente me han tocado hacer trabajos muy, muy interesantes, así, por ejemplo, hice una para una cadena de cines y el mensaje era muy bonito, era muy poético, así como el cine nos hace bien, una cosa, este, muy, este... creativo, claro, sí, sí, relacionado también con el arte, claro, y relacionado con el arte, entonces... Es decir, quizá eso no tiene mucho que ver con, con un producto, digamos. Claro, exactamente, exactamente, este, o con esa mirada comercial, ¿no? Claro, eso, más que, más que nada con la parte poética. No, sí, hay publicidades muy artísticas, muy, muy, muy creativas, que, o graciosas incluso, ¿no?, que están muy bien hechas. Claro, bueno, para eso en general me han llamado, ¿no?, para lo, lo cómico, este, para lo cómico me han, me han llamado, a veces era un problema, porque a veces si decís que sos clown, ah, no, entonces este payaso va a ser algo muy grandilocuente, entonces era un problema, yo tenía que medio ocultarlo, digo, no voy a decir, o uno se tiene que cuidar con los gestos, porque la cámara amplifica todo, ¿no?, y aparte la cámara te lee los pensamientos, fundamentalmente te lee los pensamientos, entonces, este, por un lado era bueno, porque el clown es el aquí presente, el aquí ahora, ¿no?, pero por otro lado era, bueno, los gestos, este, la notoriedad de los gestos, de la formación, claro, entonces bueno, eso también era un desafío, y eso que decís del trabajo, creo que ha sido desde que empecé la carrera, cuando dije, voy a empezar la carrera, me voy a dedicar a esto, fue, bueno, yo quiero que los actores y las actrices en Argentina seamos reconocidos por nuestro trabajo, y que nuestro trabajo, o sea, que la actuación sea considerada un trabajo, que decir... Pero es que eso es lo que debe ser. Y bueno, lo que pasa es que, y Marta, ya vieron cómo es lo que sucede, ¿no?, nosotros somos gente alocada, que es... Porque el que vive del arte puede vivir del aire, ¿no?, puede ser, porque te estás dedicando, te estás dedicando tu vida a un trabajo. Claro, lo que sucede es que a veces como uno no tiene un horario definido, ¿no?, o de, bueno, trabajo de 8 a 5, de 8 a 6, de 9, no sé, lo que sea, este, o un día definido, porque nuestro trabajo también es muy parádico, o 20 horas seguidas, o 24, me ha pasado 17, 18 horas, y bueno, entonces, a veces, y también por ser arte, ¿no?, por la concepción que a veces, muchas veces, en general, se tiene sobre el arte, o sobre el ambiente del arte. Sí, que no es del todo valorado. Claro, que no es del todo valorado. Es cierto, claro. Y entonces fue como que, bueno, la premisa de trabajo, y lo que me gustaría, o uno dice, o si es éxito, yo no sé si será exitoso, o no sé si se lo había conseguido todavía, pero, bueno, ser reconocido, o que seamos reconocidos, en general, por el trabajo que hacemos, que se vea el trabajo que hacemos, y que nos reconozcan, este, como hasta hace algún tiempo estaba, que había surgido la ley del actor, por ejemplo, que me parece algo muy importante, no solo para nosotros, este, en reconocimiento a los actores y actrices que nos enseñaron, que me han enseñado, que han hecho camino, que no han podido tener su jubilación, este, su buena obra social, su tratamiento, como cualquier otro trabajador, y trabajadora en este país, y creo que eso es algo, a lo que apunto, a lo que me gustaría que en algún momento eso... Se concretara. Se concretara, sí. Claro, bueno, nosotros... Es un camino, ¿no? Nosotros en FACRA estamos trabajando ese tema, tratando de ver que algún legislador tome... porque, por ejemplo, dentro de las artistas o de la parte artística, el bailarín no tiene absolutamente nada. Claro. La danza, este, nada. Está totalmente... En literatura hay, pero, por ejemplo, la danza, ¿no? El bailarín está totalmente, como decís vos, que pueda tener una obra social, que pueda ser reconocido como trabajador de la cultura. Sí, que es lo más importante, ¿no? Que somos parte de la memoria colectiva, trabajadores de la cultura, de la educación... Y en eso andamos, tratando de ver si... Porque está armado el... El proyecto, digamos. El proyecto está armado, sí. Así que, bueno. Pero sería necesario que alguien lo tomara. No, no es que la federación quiere hacerse decir, es nuestro. No, no, que lo tome el legislador y que lo saque, porque es importante un diputado que se haga cargo de llevarlo adelante, ¿no? Paso a paso, como dijo Mostaza Merlo. Como dicen en el fútbol, ¿no? Paso a paso. Y bueno, en fin, bueno, pero, yo no sé... 55. Por eso. No, 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 por favor, nos tenemos que despedir con... Ah, sí, no. Un dictatullo de canto, porque... Bueno. Como para completar. Ay, para coronar eso. ¿Qué podés cantar? Acapé. Bueno, voy a cantar una parte del tema Sueño Imposible, que era un tema que estábamos haciendo con Marta, una compañera amiga, Marta Millán, cantante lírica, actriz, que fue por la cual nos conocimos con Zulma, que falleció hace poco, que se fue de gira, así que está eterna, como decimos en el corazón de los alumnos y alumnas. Así que voy a ver, a ver si sale. Sí, sí, dale, dale. ¿Puedo empezar entonces? Sí, cómo no. Llegar donde nadie llegó, vencer un invicto rival, sufrir... ¿Va bien? Sí, 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 no, sufrir... Un sueño imposible, soñar por el más puro amor, ese es mi fin, ese es mi afán, más alto que el cielo, más puro que el sol, la vida rendir, si me falta el valor, y no haya la paz al morirse y olvidar a mi amor, porque sé que si logro tal vez, yo tan noble e ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Y será, este mundo mejor, porque yo, sin rendirme jamás, busqué, en mi sueño imposible, la fe, por un bello ideal. ¡Gol! ¡Muy bien, Raimbo! ¡Buenísimo! Bueno, excelente. Es un tema muy difícil y más todavía a capela. Así que no, la verdad, hermoso, hermoso. Nicolás, vamos a tener que, porque ya se nos va el problema, vamos a tener que otra vez invitarte para seguir... Bueno, les agradezco muchísimo, la verdad. Me sigas contando tu trayectoria, tus logros, en qué andás. Sí, y multifacético. Así que, porque no es solo el arte, es la tecnología, la docencia, y realmente es interesante presentar jóvenes, porque sos un joven, jóvenes con tanta fuerza y con tantas ganas de hacer cosas. Con tanta curiosidad. Claro, sí, sí, sí. Así que es un ejemplo para muchos que están escuchando, como para que puedan tener también la fuerza de decir, claro, yo también puedo hacerlo. Bueno. Gracias por la invitación a ustedes, la verdad, la pasé muy bien, y bueno, entonces le tomo la palabra y nos estaremos viendo pronto, entonces, de nuevo. Estamos escuchando, ¿no? Porque ahora pasa todo, nos graban. Claro. Este video. Estamos desinteresados también. Claro. Ahora, eso sí, la próxima vas a venir con algún, no sé, alguna música para cantar. Perfecto, bueno, genial. Eso sería otra, también. Y seguir contándonos todas las cosas que, porque de acá a... A lo que quedó ahora, justo les iba a empezar a contar que a partir de ahí dije, bueno, voy a dejar todo y me voy de viaje, pero eso se lo dejo para la próxima, porque hice el viaje en bicicleta de dos años de Argentina, Uruguay, Brasil, pero va a quedar para la próxima. Partan un montón de cosas tuyas. Partan, muy bien. Por Dios. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Sí, la verdad, que es un placer. Y nos vamos a volver a ver acá. Bueno, les decimos, nos sentimos, Nicolás Gustavo Ramos, que nos estuvo contando todas sus actividades. Bueno, y esto es una mirada en el tiempo y nos vamos y volvemos el martes, como siempre, de 18 a 19 horas en AM1010 Radio Onda Latina. Muchas gracias y quédense a escuchar Generación Abierta en Radio. Gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Flash de noticias. Flash de noticias. Política. A poco más de 12 horas desconocido los resultados de las PASO, Roberto Lavaña se mostró conciliador y abierto al diálogo para lograr...